¿Dónde...? ¿Dónde...? Tengo el arco aquí, tengo flechas... Yo estoy grabando, por cierto. Bueno, gasto de espada y peto, gasto no es suficiente. ¿Dónde estás, Willus? Ah... En mi casa. Joder, pues, no sé cómo te he perdido. Eh... ¿Eso que tiene agua en tu casa qué es? Eh... ¿La casa de Ken? ¿El qué? ¿Eso que tiene agua, Willus, en su casa? Es una especie de recipiente. ¿Qué tiene agua? ¿Dónde? En tu casa. Sí, pero ¿en qué parte? Al lado del hotel. No, no... Ah... En mi antigua casa. Sí, yeah. ¿Eso es tan antigua? ¿Cuántas casas estás...? Claro. No, machote. Eh... es que me tuve que mudar. ¿Eso? Me obligó Riven y me tuve que mudar a Avenida de San Eusebio, número 2. Sup. Y el hotel, ¿qué calle tiene...? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Ahora... ahora vivís en la calle Batman. Creo que el hotel es calle Batman, número 2. Bueno, eh... sólo llevo dos pintas de armadura, pero creo que el cliente no se cliente con eso. Yo te traje un casco, no sé para qué te haces uno. Pero bueno, ahora te quedas sin mi casco. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estamos enfrente del ayuntamiento ex casa mía. Ahora es el ayuntamiento de la CSA Avenida de San Eusebio, número 3. ¿Y el número 1? El número 1 es el almacén. Ah... Dios mío, esto me va súper petao. Ah... No sé por qué... Ahora soy Boba King. ¿A ver quién me vacila? Yo. Toma un pan, anda. Voy a bajar el rendimiento porque... Me doy un daño. Hostia, esa otra comida... no llevo comida encima. Hostia, yo no llevo madera prácticamente. Eh... madera. Voy a coger madera ahí también. Esto ya va mejor, eh. Buen, guay, guay. A ver, una espada adicional por si acaso. Dios mío, los gráficos la verdad es que son súper malos. Calle Batman. Vale, ya he visto el nombre de la calle Batman. Dios mío, y esa cosa con lava que... Pues esto, señores, es el portal. El que vamos a abrir ahora. Porque aquí hay una señal que dice... Portal Adanether, apertura esta noche. Hoy es esta noche. Oh, yeah. Ha llegado el momento. Yo pensaba que mañana era esta noche. No, mañana es la noche de ayer. Ah... Eso explicaría muchas cosas. En realidad no, pero bueno. Eh, ¿todos tienen sus toallas? ¿Toallas? Sí. ¿Qué toallas? Nunca salgas de casa sin tu toalla. Guía de Autostopista Galáctico. Me das miedo. ¡Bing! Hombre, es un librazo. Una espada extra, por si acaso. Quiero llevar dos a la vez. Eh... ¿Puedo llevar dos? No. Con un mod, sí. Ah, lo ponería. Antorchas que nunca vienen mal. Un Enderman. Vamos a hacer puntina con él. Venga, que ya tengo arco encantado. Un Enderman. ¡Hostia! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Coño! Toma quien se entierra. Yo no quiero ver eso. Yo me voy a poner en medio de todos en el infierno. Porque a mí eso lo ha superado. Troll. Trollazo. ¿Qué troll? ¿Serás cabrón? Es un lager de mierda. Es trolo. Noobtuber. Tengo que comer. Joder. Pero muérete de una puta vez. ¿No, bicho? Los Enderman se matan con agua. Y no me gusta mucho matar a la hostia. Ah, ya estamos todos aquí. Muy bien. Pues... ¿Para allá que vamos? ¿Todo el mundo listo? Venga, vamos a quemar abuelos. No, no esto. Hostia, el Enderman es un hijo de perra. Pesado. Lo he matado, lo he matado. Mi enderpearl. Se ha tirado un cuerpo. Voy a usarla. Ole. Qué pro. Ese te lleva al pecado. ¿Qué es esa música? Esqueleto. Abrir la... Abrir la mierda de dentro de allá. Vamos, vamos. Venga, vamos para allá. Willos está hablando por teléfono, pero... ¿A quién le importa? Poing. Para adentro todos, venga. Momento de pico. No me empujes. No me empujes. Bueno, gelatina on. Me doy que sentar un segundo. Vale. ¿Te acuerdas cuando abrimos una puerta y siempre estaba en el aire? Dios mío, tuvimos que hacer una escalera no putre. Yo escuché que eso ha pasado, pero nunca lo vi. Mirad una cruz cristiana. O anticristo también. ¿Dónde? Depende de cómo se vea. Estás en ella. Mira abajo. 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 A ver. No veo nada que podamos lootear ni matar. Glowstone. Quiero glowstone. Que no hay nada. Va a joder si hay cerditos por ahí. Glowstone. Ven, cerdito. Ven, ven, ven. Hostia. Espero no perderme. Por aquí voy a poner antruchas. Ven, cerdito. Ven, ven. Joder, coño. Me ha llamado cerdo. Ese capítulo fue epic. A ver. Hostia. Cuanta glowstone. Lo... Lo suyo sería... Esconder un poco el portal. Porque si no escondemos el portal nos matan los tíos estos. Los ghast. Michael, tú protegeme, ¿vale? Tú... Tú como buen caballero de la lava. Sí, sí. A mí también, ¿vale? Estos bichos si no les atacas, no les hacen nada. Pues atácalos. ¿Seguro? Mira, un bloque volador. Qué épico. Acabo de entrar y no veo a nadie por aquí. ¿Por qué nos hemos ido a tomar por culo? Hostia. Glowstone. Vale, ahora sí. ¿Cuándo habéis ido? Pues... Al sur. Al sur. Al sur. Al este. Al sur. ¿Onde es? No lo sé. Vamos a hacer aquí una especie de... It's raining glowstone. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, es mi glowstone. Estás humillando por la boca, tío. Me has reventado al nado. Uy, te está persiguiendo un ghast ya. Pues sí, te está persiguiendo un ghast. A ver, pillar toda la glowstone que estoy mirando aquí. Qué fiesta. Venga. Tú... Tú la recoges y yo la... Yo me la quedo, ¿vale? ¡Eh! Ahí dio Glowstone. Pero ojo. Está dejo. No estoy acá. ¿Qué? ¿Estás aquí, Michael? ¿Estás aquí? No, el Willu estoy corriendo. Vamos en dirección con... Con Traya. ¿Qué haces? Mira atrás y arriba. ¿Atrás y arriba? Sí. Atrás y arriba. Más atrás. Más a la derecha. Aquí. Hola. Toma un glowstone. Ya empezamos con las niñas. Las niñas llorando. Son bebés. Son inofensivos. En el cielo. Pórara. 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 Eso, eso. Vamos a pigar con la mierda Glowstone. Antorchas había dos, luego ya... ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Cuidado, Ghast! ¡Ahí! ¡Le estoy dando! ¡Le he matado! ¡Le he matado al Ghast! Experiencia para mí. ¿Dónde está su experiencia? ¿Dónde cojones está su experiencia? ¡Joder! ¿Dónde vinieron a estarme, tío? ¡Joder! Ahora es que voy a estar mis Pigmen, pero no veo vosotros por ningún lado. ¡Eh! ¿Me estás llamando Zombie Pigmen? Sí, básicamente. ¿A qué te baneo? ¿A qué te hago vivir en la calle mierda? Número 1. ¿Me puedo mudar a la calle Cosas Porro.jpg? Si quiere. ¿Me hará allí una casa de verano? ¡Dios mío! ¡Dime! ¡Dime! Me gustaba hacer dos peces. ¿Esto es mi tercera vez aquí? A ver... Vamos a pedir un poquito de arena también de esta War. Esa arena mola. Para hacer trampas y cosas. La rea del desierto está aquí abajo. ¡Dios, qué petadas! ¡Oh! Tengo una lágrima de Ghast. No me acuerdo para qué sirven, pero mola. Tengo una. He conseguido una plumpita de oro. ¿La puedo vender o algo por el estilo? ¿Arena? ¿Qué dices arena, hijo mío? Sí, la arena de alma. Hay arena por aquí del infierno. Está por aquí, por la zona. Aquí he visto un montonazo. ¿Se coge con pico o con pala? Pues si es arena con pala, digo yo. Ah, vamos a comprobarlo. No, arena de alma esta rara. ¿Qué hay aquí abajo? Se puede coger con espada o con pala. ¿Con espada? Sí, se coge más rápido con espada, aparte, ¿sabes? A ver... Bueno, mi pala básicamente está muerta, así que... A ver, voy a poner más antorchitas, que si no nos perdemos por aquí. Yo creo que no es... No sé ni dónde coño estoy. Se coge más rápido con la pala, tío. Pero esto es gravilla. ¿Dónde coño estamos? Mejor dicho, mierda. ¿Desde cuándo hay grava en la Nether? No me dejes sola, Michael, por favor. Sube, 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 sube. ¿Por qué estás matando a esos tíos, tío? ¿Y por qué no? ¡Ey! ¡Nas! Es la primera vez que se me olvidan las malditas antorchas. ¡Por fin los encuentro, coño! No, te encontré yo a ti, básicamente. Bueno, da igual. Hostia, ¿dónde están estos ahora? Eh... Oh puta, lava. Lava. ¿Hacia qué dirección vamos? Hay cuatro dirección. Vamos al norte. Ante la duda, el norte. Joder, hay mucha lava aquí. El norte. En el infierno hay norte. En todas partes. ¡Hay norte! Lava. Lava. No me agua. El agua no funciona en la Nether. Da igual. Voy a sobrevivir. Soy un tío. Puedo sobrevivir en el fuego. ¿Qué más da? ¿Dónde coño estáis? La la la. No me empujes. Busca los nombres, que seguro que nos ves por ahí. Yo acabo de ver vuestros nombres. A ver. ¿En serio? Eh, sí. Pero ya no os veo. Os veo ya. Tengo miedo. Te he perdido, Mike. Lo siento, tío. Joder, no se va la lava. Vete. A ver, chiqui. A ver, chiqui. Vale, ven chiqui, ven. Hostia, no hay defecto. Fuera lava. Vale. Ya no hay lava. O sea, sí que hay lava, pero... Ya no nos molestas. Mike. Bajo. Subo. ¡Ah! Baja, baja, baja. Ven, vente. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ven. Alor. Pero, ¿el portal dónde está? El portal está en esa dirección. Ah, bueno, bueno. Voy a poner antorchitas por aquí. A ver si encontramos un castillito o algo. Estaría guay para encontrar blazes de esas. ¿Blai qué? Blazes. No sé cómo se llaman en castellano. Blazes. Lo tuvo eso... Las cosas esas que... Voy a matar pigments. No pasa nada, haz el bus. Esto es una buena técnica para matar pigments. ¡Vamos! 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 ¡Ey! Extreme, lo siento. Te he dado un par de ostias. Espada de oro. No se la merecía, seguro. Cabrones, ¿os habéis llevado todas las... Ah no, tengo una pepita. Toma. ¿Te ha regado? Dámela Con nueve pepitas creo que te creas un bloque ¿De qué? De oro Con ocho pepitas y una manzana Sí, una manzana de oro Ah, manzana de oro Como si fuera tan útil Te sientes poderoso con una manzana de oro ¿Eh? Te sientes poderoso con eso Oh, glowstone Ya tenemos bastante glowstone Yo tengo un stack y un poco más Yo no tengo Va, ya vendría por ella R estuvo aquí No, estuvo, ya está Ah, sí R R de... ¿De qué? De yo R de yo No Sí ¿Qué? ¿Con R? Yo con R de toda la vida Yo R Yo me llamo Eh Pues yo no tengo nombre Ja Sí ¿Te llamas? ¿Cómo era? ¿Homosexual? Eusebio ¿Eres Eusebio? Hola Eusebio Sí Cámbiate de nick Ponte Eusebio Pues luego me lo cambio Y compréte el juego Aquí hay una carnicería Que se llama Carnicería Eusebio Hazle una foto Súbela al foro Tengo que hacerlo algún día A ver Antorchitas Que si no nos perdemos Tengo unas setas Soy muy feliz Pues hay como 20 más Ahí abajo Ese glowstone Es muy tentador ¿Tienes comida o algo por ahí? Cachorri Espera Me lo tomaré como un Tengo comida Pero sin hacer Hay que hacerla No pasa nada ¿Me dais piedra? No Yo tengo 12 No, no Pero no Tengo Digo trigo Ah No 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 Partijar Muy bien Me he vuelto a perder Pues encuentro bien Sí Eso lo hago Busca los nombres Los nombres suelen verse a través de las cosas Sí Pero es que aquí En este caso no ve ningún nombre Lo que me extraña es que solo hemos encontrado un ghast Ah bueno Esto Esta zona está bastante cerrada Estaría guay Hacer una especie de De Zona inicial Para el portal Porque si no Cualquier persona que entre por el portal Se va a morir en nada Y luego si nos vamos yendo A vivir a otras partes Podríamos hacer Túneles de metro Por la nether ¿Pero podemos construir una casa aquí en la nether? No Las casas las construimos muy lejos En el mundo Superior Pero luego para viajar rápidamente Usamos la nether Ponemos un rail Porque Un bloque de la nether Son ocho bloques del mundo superior Fiesta Hardbox Hostia Un casco de oro de repente LOL ¿Un casco de oro? Sí Me soltó un pigmen supongo Salud Jesus Como dicen los Patriotas Inglo Angloparlantes Inglo Angloparlantes Ole Zombie suicida Ah no No tan suicida Le has animado a suicidarse Pedazo Hostia Yo no me rimo demasiado Como se me escapa el shit O como alguien que tengo un golpecito sin querer Uy Michael Aquí no hay ninguna fortaleza Teléfono He oído un teléfono por ahí No ha sido mi casa Claro Vamos a O no Hombre aquí no hay nada No hemos encontrado ninguna fortaleza ¿Eh? No ha sido mi casa No ha sido mi casa De daño Aditre Que Aditre aparte de ser torpe Voy a acabar simplemente En esta dirección A ver si encuentro algo Que vídeo más divertido Emocionante Tío aquí no hay nada Vamos a picar cada Cada uno en una dirección El primero El primero es que se que la daba gana Venga Eres un gancho amamentado tío Cachondo porque O es que te pone la lava Es mucho Te pone muy caliente Yo es Sobre todo Me reclaman en el mundo real Así que voy a ver si encuentro camino a casa de nuevo Si lo encuentro No te quedarás aquí para siempre Tío no hay nada en esta dirección Mira cuanto llevo acabado ya Justo cuando lo digo me encuentro algo Chiqui ¿Tú dónde andas? Yo me he picado en otra dirección Pero vamos que te puedo encontrar fácilmente Se cayó Sep Es más rápido de encontrar la salida Y tu armadura He perdido mi armadura Pero no pasa ni que estaría otra Menos mal que no te la di yo Vamos a intentar volver a El portal Bueno Suerte Venga Venga Lagazos Lagazos Azos Azos Dios mío Te he perdido de vista en menos de dos segundos Michael Joder ciega Chs Eh chs A mi no me digas ciega eh A mi no me digas chs eh Chs Es que hace un puntería contigo a ver si me encuentra Maldito Ghast Oigo un ghast 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 Me he quemado Me he quemado Que fructífera ha sido esta expedición Dios mío Dime Dime Cerdos salvajes No me apuntes Ven ven Mi arco es mejor Tiene encantamientos Hostias mira Mira el ghast Donde esta Donde Ah el agazo Yo tambien Eso que tiene ojos Y es de color cuadrado Que cojones es Ghast Osea cae Le hemos matado Chiqui El video que hicimos con 24.000 bichos De esos No te acuerdas Si ya pero tu hices blanco Yo he visto una especie de cosa cuadrada Que se ha caído por un boquete con ojos rojos Si era eso que se estaba muriendo Joder ¿Donde esta ahora la salida? No esta en esta direccion Ahora os llevo Quiero coger las cosas del ghast Eh Si es que las encuentro Si Ahí abajo Hostia No 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 Si que se de que hablas Es el cubo de magma Aquí hay uno No jodas Me esta empujando el cabron De ese tablero exactamente Me esta empujando ¿A que es cuadrado con ojos? Si Creo que solo vi una en mi vida Ala se ha suicidado Vale Que cosa mas guay Vale creo que Creo que era por aqui Seguid las antorchas He dejado antorchas por ahi Si si Aquí el El inteligente De la parejilla Alcone Las antorchas Si pero No se Dios Dios Que lava Creo que yendo por aqui Voy a llegar igual No estoy seguro Eh no Pero he encontrado un mar de lava Si os sirve Que bonito Pues tenemos que haber traído unos cubos Yo tengo cubos de hecho Pero no quiero lava A ver Estoy aqui en lo de R estuvo A ver Pues A partir de ahi Llegas facilmente Porque el portal estaba a la izquierda de eso Creo A la izquierda de adelante Yo voy volviendo Coño ahora me he perdido Espera no Está por ahi El portal Si llegais al portal Decidme las coordenadas Estoy integrado a encontrar Pero no lo encuentro Eh Donde estará el portal A ver A ver el cartel Si el cartel esta aqui Ag Lagazo ¿Dónde estar? Estoy donde el cartel otra vez A ver si me A ver si me ubico Que no se ni donde huevos estamos Ahora mismo Yo me he desorientado No 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 ¡Gracias! 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 Mamá, mamá, ¿cómo se hacen los cerditos? Mira, tú coges un poquito de tríbulos juntas, comen y se vuelven felices y tienen un hijito ¡OMG, fortaleza! ¿Cómo, ya? Encontré una fortaleza Ahora, creo que tendrás que encontrar una vuelta a casa ¡Hombre, tengo las coordenadas pero joder, fortaleza! Ah, te pierdes y ya tomas por saco. Me quedo aquí. Es una fortaleza para mí. Para mí solo. Me he metido en un bloque. Casi me muero. Ya tenemos carne, pero para dar y tomar. Como diría mi madre, toma por culo la bicicleta. Casi me muero. Casi me muero. Casi me muero. Cultivos. Cultivos. Everigüe. Por aquí no voy a ir a ninguna parte Oh, y me he quedado sin antorchas también Genial Muy bien Oh, justo delante del portal Me he quedado sin antorchas y me muero de hambre Hay que ver Suerte la mía Suerte la mía O su ausencia más bien Pero bueno Ahora voy a poner un cartel aquí, supongo Hice un caminito de antorchas hasta la fortaleza Por favor no os carguéis el spawner de los bichos estos Hostia, no me queda madera Pero bueno Voy a salir, me llevo el cartelito delante y lo pongo aquí Hostia, aquí tampoco hay carteles Pues nada No sé vosotros, bueno, sé que no Pero yo todo esto lo tengo grabado Yo algo tengo grabado Todo este viaje inmenso lo he grabado Así que ¿Serás cabrón? ¿Has conseguido un gato antes que yo? No, ese es un gato de verde Ah, menos mal Si eso pues los putos gatos esos de la jungla, ¿no? Están chumiquísimos Yo quiero un gatito de esos Yo es que ni siquiera he visto uno Me he pateado toda una jungla y no he encontrado ninguno ¿Pero cómo se cogen supuestamente? Con peces En esa direc... En esa direc... Dirección Una fortaleza R Escucháis a alguien cantando en mi madre Genial Genial Pues... Yo ya voy a dejar de grabar Así que me despido de vosotros Queridos suscriptores míos Y de vosotros queridos compañeros míos que estáis aquí Y pobláis el servidor Sí, sobre todo yo Sí, habitantes de la calle... Batman Tío, qué nombrano Hostia, veo todas las cuevas que tenemos ahí debajo Batman Na, 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 na Batman Vale, encontré una mina abandonada en su dirección Ja, ja, ja Me aprovecho de los bugs del juego Creo que voy a explorarla en breve Pero bueno Como siempre Dadle a like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Oh, oh, ah Ah, ah, ah Cállate, bye